Aplausos Vengan todos a bailar, a disfrutar el vestir, hoy sábado en el jardín para poder pandanear. Aquí podrán escuchar y ver en comunidad toda la diversidad de mi pueblo y mi país, su música y raíz, con equidad e igualdad. Aplausos Trajimos verso, poesía, música del corazón, sones de la tradición allá de la sierra mía. Desde aquella lejanía, con la jarana en la mano, traigo mi verso campirano, envuelto en muchas memorias que relataron la historia de mi son sanandrescano. A continuación, tocaremos el son del balacú. Aplausos 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 el toballo que se le murió de fe. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!